Scorpion, elemento agua del zodíaco, bienvenido de nuevo a este tu canal, siempre es un gusto compartir contigo este espacio. En esta oportunidad nos encontramos reunidos aquí para ver predicciones semanales, recordarte que es algo general, por lo tanto pues no todo va a ser para ti, por intuición sabrás cuál es el mensaje que te están mandando. ¿Listo? Recordarte que hay una sección de preguntas donde puedes hacer una pregunta para esta semana, ¿ok? Esa tiene que poderse responder con sí y con no, recuerda que solamente es respuesta afirmativa o negativa para que lo tengas presente. Empecemos entonces con tu inicial mágica e inicial de poder para esta semana, ¿cuál es la inicial que tienen para estas personitas en esta semana? Alcanzo a ver la letra C, la letra C de casa, no sé qué signifique para ti esa letra, sin embargo veamos cuál es la que te dan los guías, bueno. La S, este le ha salido otro signo, no me acuerdo cuál, la S y la C, tenlo presente, ¿vale? Vámonos ahora con tu número de poder, número mágico, ¿cuál es ese número que hay para ti? Recordarte que los números tienen significados, puedes buscarlos o simplemente corresponden a una fecha, sí, puede ser, o puedes jugarlo en cosas de azar. 88, sincronías, hay otro signo que le salió casi lo mismo, dos números sincrónicos y la misma letra, no recuerdo cuál es ahora mismo, puedes buscar en los videos de aquí y checar, pero siento que lo mismo le salió a otro signo. 88, dice que eres muy terco, terca, no sales de las situaciones a veces, ¿no? Es como que te cierras a las posibilidades, por favor mira los otros caminos, Scorpio, hay muchos a tu alrededor, mira y busca el camino apropiado, tú eres muy intuitivo, sabes cómo debes actuar. Vámonos con la respuesta para ti. Padre Celestial, Padre Amado, permíteme dar una respuesta a las personitas que ahora mismo hicieron una pregunta. Permíteme responder con algo afirmativo o negativo. Respuesta para Scorpio, ahí está. Bueno, en cuestiones amorosas la respuesta es un no por ahora porque esta persona tiene su ego y su orgullo arriba. Alguien gana mucha seguridad y esto puede afectarte. En cuestiones económicas es un sí, en cuestiones laborales es un sí. Algo muy positivo viene. Vámonos ahora con tu mensaje espiritual, mensaje astral que tienen tus guías. En esta oportunidad, ¿qué consejo te dan para que inicies esta semana? ¿Sí? ¿Qué es lo que te quieren decir? Ahí está. Bueno, me gusta que es contundente para Scorpio. Ah, paje de copas. Sí, parece que te disculpas con alguien. Parece que quieres hablar con una persona y se te da la oportunidad. Parece que es una semana de perdonar, es una semana de sanar. Será una semana de ayudar, de colaborar. Por lo tanto, puedes volver a hablar con alguien con quien te habías distanciado y lograr un objetivo juntos. Para otro de ustedes, me dice, esta semana te proponen algo y alguien te dice lo que siente. Parece que es como una declaración de amor, ¿no? Así que prepárate, Scorpio, pues te va a tomar por sorpresa este hecho. Me hablan de un piscis y de un cáncer. No sé qué tengan que ver contigo. Vámonos ahora con la parte laboral y económica. ¿Qué te espera en lo laboral y en lo económico esta semana, mi Scorpion? Scorpion, la parte laboral y la parte económica. Ey, bueno, esto está muy similar a lo de un signo. Me hablan de cambios, me hablan de trasteos, me hablan de movimientos. Me habla de que alguien va a sentirse orgulloso de tu trabajo. Parece que eres tú o tu pareja. Alguien dice, te felicito, excelente, tienes buenos frutos esta semana en tu trabajo. Iba a decir este mes, no sé de qué se trata. Sí, me dice que hay ganancia, hay movimiento, hay peleas y discusiones en cuanto a lo que tú tienes. Pero mantente firme porque la idea que tú tienes es perfecta. Sería una excelente idea para obtener ingresos. Te iría muy, muy bien si estás pensando en emprender, ¿vale? Me habla también de que tienes expectativas muy grandes respecto a las situaciones. Y eso de pronto es lo que te ayuda, es lo que te fomenta, es lo que te da la base para poder hacer lo que vas a hacer. La economía va a estar fluctuante, momentos sí, momentos no. Pero no es de preocuparse, hay una persona que te va a estar ayudando. Me sale una mujer en la parte laboral que te estará dando la mano o será tu bastón, tu apoyo para esta semana. Ánimo, Scorpion, porque vuelves a estar en el trono. Bueno, vámonos ahora con la parte sentimental. Vamos a ver qué le espera este signo en la parte sentimental, claro que sí. Para esta semana empecemos a ver a los solteros. Miremos a los solteros de este signo zodiacal. Algo incomprendidos los solteros, ¿no? Los veo como indecisos, ¿qué los tiene así? Bueno, parece que tienes varias propuestas a tu alrededor. Parece que hay alguien que quiere comunicarse contigo o te dijo algo y eso quedó resonando en tu mente. Veo que su energía está próxima a ti. No solo la de esta persona, sino la de alguien más. No sé si tu pareja es del elemento tierra o esa pareja que viene y se aproxima del elemento fuego, pero son dos personas que vienen hacia ti de manera pronunciada, de manera fuerte, ¿ok? Ambas quieren una relación o algo contigo. Ambas personas, ¿no? Puede ser caballero o dama. Pero lo que veo es que te noto indeciso, ¿sabes? Indeciso, indeciso, indeciso. ¿Sí? Es como que no tienes claridad o es que quizás no estás buscando una relación estable, Scorpion, y sea eso de pronto lo que te tiene pensativo. Me dice que no por darle gusto o por presión a alguien tienes que aceptar. Simplemente vive tus procesos como tú lo desees, ¿vale? Veo que estarás un poco más fluido a las situaciones si lo hablas. Pero es que a veces te me quedas callado y callada con las cosas. En este caso, no. Esta semana tienes que hablar con claridad, decir las cosas para poder salir de ese círculo en el que estás, ¿ok? También me dices que a veces las personas que te pretenden no te agradan. Sí, es como que no te gustan las personas que te pretenden. Sí, te pueden ofrecer esta vida y la otra, pero no llaman tu atención. Entonces eres un signo bastante difícil de conquistar, ¿no? Es muy difícil conquistar un Scorpion realmente. Además que a veces Scorpion es quien le gusta conquistar. Entonces quizás eso es lo que pueda suceder. Alguien te llama. Vas a recibir una llamada importante esta semana. Te veo agradado o agradada por esa llamada. Quizás sea una persona nueva que viene o alguien que no está cerca a ti, pero que tienes planes de regresar. No lo sé, pero te vas a notar bastante sorprendido. Espera la llamada a partir del día martes. Vamos a ver a las parejas de este signo zodiacal. Miremos que hay para las parejas que viene, para ellos que se aproxima en esta semana. Ajá. Me dicen las parejas, el día domingo puedes hacer eso que tienes pensado. Me dicen aquí, no sé de qué se trata la verdad. Parejas, la carta de la templanza, armonía, estabilidad, buen trabajo en equipo. Los veo que hacen un muy buen equipo con su pareja. Hay tranquilidad, hay armonía, hay mucha seguridad. Además, no hay problemas de celos ni demás. Veo que tu pareja piensa mucho en algo. No sé en qué es. De pronto en detalles contigo, en demostrarte su cariño, su apoyo, su comprensión. Veo que te estará dando algo esta semana o te estará haciendo una propuesta bastante grande esta semana. La propuesta que estás esperando parece ser porque te noto feliz, en armonía con lo que esta persona tiene por decirte. Sin embargo, se atraviesa alguien en el camino. Puede tratarse alguien del elemento tierra. Me sale muy fuerte aquí. Que quiere atravesarse en el camino de ustedes dos. No sé si es de tu pareja o tuyo. ¿Qué te están recomendando? Confía en tu pareja. Confía en tu pareja. Pues esta señora, este señor, esta persona que está contigo, en este momento no tiene ojos para nadie más. Así te lo pongo. No tiene ojos para nadie más. Simplemente confía. Puede estarse cayendo el universo a su alrededor. Que esta persona no te va a soltar por ahora. Miremos ahora a gente del pasado. Miremos a las exparejas, gente del pasado. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué hay con ellos? Esta semanita. Vamos a ver, gente del pasado entonces. Recordarte que puede ser expareja, exconexiones, amistad, examorío, ex gusto. No lo sé. Gente de atrás, ¿no? Alguien te ve tranquilo. Alguien te ve y dice, Scorpion está tranquilo sin mí. Scorpion tiene su vida. Incluso esta persona cree que estás con alguien ya, ¿no? Esta persona dice, este personita ya está con alguien. Sí, de pronto por eso es que se limita a llamarte, se limita a hablarte. Si tú quieres que esta persona te hable, tienes que demostrar que estás solo, sola. De lo contrario no lo va a hacer. No sé por qué veo que muchos quieren a esta persona del pasado otra vez en la vida de ustedes. ¿Sí? Sobre todo si es alguien del elemento fuego. Si esta persona es del elemento fuego, cree que estás en relación, por lo tanto tendrás que aclarar esta situación. Sí, si es elemento agua, me está diciendo que esa es una persona que ya tiene su pareja. Por lo tanto debería cerrar la página y continuar adelante, Scorpion. No te recomiendo que si esta persona es del elemento agua, le esperes. Me dicen, que no le espere, que siga, que haga chao, chao, listo, me fui. ¿Vale? Para todos los Scorpion me dicen, cuidado con lo que comen. Estarían teniendo problemas estomacales esta semana. Por lo tanto, cuiden mucho su alimentación. A veces te me descuidas mucho en ese sentido, te mandan a decir. Es todo lo que tengo para ti, mi Scorpion. Siempre es un gusto estar contigo en este espacio. Nos vemos la siguiente semana con más predicciones. Que el Espíritu Santo y mi Padre Celestial siempre estén contigo.